Un 14 de julio del año 2017 nacería el que actualmente cumple 3 años en Roblox y es el juego número 1 de la plataforma. Acompáñame a ver si Adobe sigue teniendo esa reputación con la cual empezó. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video aquí en Adobe. Y pues este video es un poco especial, más bien como un video tipo anécdota, porque este 14 de julio del año 2020 Adobe cumplió 3 años aquí en Roblox. Vaya, 3 años aquí en Roblox, haciendo corajes con Adobe. Y luego más porque recordarán que yo llevo jugando Adobe prácticamente desde que salió. Y pues las montones de anécdotas que yo tengo de este juego en especial. Pero pues bueno, para comenzar con las anécdotas vamos a comenzar a sacar una mascota. Vamos a sacarla a la normal del canal. Ya saben cuál es, ¿no? A ver, vamos a sacar a este. Y vamos a sacar el Candy Cano, porque es oficial de Mr. Pony. Vamos a sacarlo, a ver. ¿Qué carro escogemos? Vamos a escoger un carrito. ¿Cuál escogemos? La nube, porque es el que más me gusta. Adobe ya cumplió 3 años. ¿Y qué están haciendo los de Adobe para festejar? Bueno, yo pensé que iban a hacer así como un fiestón, así como de oh, megas, megas rebajas o algo. Pero, ¿saben qué? Yo siento que los de Adobe quisieron excusarse poniendo los descuentos que ya vimos en el video pasado con su aniversario de 3 años. Porque incluso hasta están los globitos y todo, que eso no nos fijamos en el video. A ver, vamos, a ver. ¡No, no! ¡Ah! ¿Vieron? Se hizo gordo el dragón. Bueno, aquí están los globitos. Yo creo que, pues esto parece como más de fiesta. De hecho, cuando salió el Kitsune, más o menos me dijeron, oye, Mr. Bunny, pero ese parece como una fiesta ahí. Pero, pues no es una fiesta, nada más es así como un descuento, así. Pero desconozco si lo habrán hecho con ese doble sentido, así de, pues vamos a ponerle globitos así del descuento. Y además, para que sepan que, pues es el cumpleaños de Adobe. Pues nada mejor que rebajar a las mascotas. Yo creo que así es como ellos le están haciendo. Pero, pues aquí tenemos el Kitsune que, pues ya habrán visto en ese video que hice también aquí en el canal. Y, pues vaya, tres años jugando Adobe. Tres años haciendo corajes aquí. Tres años haciendo trades. Tres años, pues, cuidando mascotas, cuidando bebés, cuidando hasta lo que no. Pero bueno, para continuar también voy a mostrar pedacitos de cómo era Adobe en el año 2017. Así que, continuemos. Pero, Adobe aún tiene mucho que dar. Sinceramente, cada vez recibo preguntas y preguntas de... Oye, Mr. Bunny. Adobe como que ya no es lo de antes. O Mr. Bunny como que ya le están ganando a Adobe. Oye, Mr. Bunny como que ya no tiene sentido. Mr. Bunny ya no sabe en qué mascotas meter. Y me preguntan cualquier cosa de Adobe. Adobe, pues, en este tercer año ya que Adobe lleva aquí con nosotros, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Adobe? Bueno, amigos. Lo importante aquí es de que lo siguen actualizando. Eso es lo más importante. Y que sigue siendo el juego número uno. Nos gusta o no. Sigue siendo el juego número uno de todo Roblox. Y, pues, muchos ya saben por qué no. Por su increíble adicción a la hora de coleccionar pets. Su increíble adicción a la hora de tradear. A la hora de decorar. Porque, aunque no nos guste. Adobe tiene uno de los mejores modos de decoración de todos los juegos de Roblox. Junto con Bloxburg. Unos Tycoons. Pero, en sí, pues, Adobe tiene un modo muy sencillo. Es muy fácil decorar aquí. Pues, muchos me han estado diciendo. Oye, Mr. Bunny. ¿Y tú que has jugado Adobe? ¿Ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Sinceramente, yo que he jugado, pues, todos estos tres años. Adobe sí ha cambiado para bien, amigos. Aunque me vean que yo lo critique mucho. Sí ha cambiado para bien. Pero, a la vez, también ha cambiado para mal. Desde que añadieron eso del... Ah, del trade y todo eso. Ya se imaginan cómo, pues, ha ido cambiando este juego. Recuerdo que era un juego muy tranquilo. Y estoy seguro que ustedes lo recordarán. De que antes era un juego, pues, bastante pacífico. Prácticamente todos, pues, venían aquí en medio del mapa a hacer sus trades. Y, pues, todo tranquilo. No había nada de que... No, estafador. No había nada de... Me compresó un regalo. No había nada de... Ay, me tiraron al río. No había nada de eso. De hecho, pues, incluso la gente ni sacaba sus vehículos. La gente caminaba así bien tranquilo. Así. Así nomás. Pero ahora, ahora, la gente de ahora hace esto. Deja el tren en medio ahí. Ahí en medio. Y dice... Ay. No pasa nada. Entré por una abeja. Y ya. Ahorita regreso. Ahí lo dejan. O sea, como que nos hemos mal influenciado un poco la gente aquí que juega Adobe. Porque... Ay. Hasta me da coraje unirme a un servidor público. Y estar ahí con jugadores gringos. Esos... Oh, no, no. Esos parece que... No, no, no. Muchos me han dicho también... Oye, Mr. Bunny. Adobe Miya se parece a MepCity. Pero, ¿a qué se refieren con que Adobe Miya se parece a MepCity? Bueno amigos, esto es porque los Others, no sé si los conozcan, son ese tipo de personas que se unen a las partidas solamente para buscar pareja. Así es. Esos son los tipos de jugadores que se unen solamente aquí a Adobe Miya para conseguir pareja. Seguramente ustedes ya los conocen. Esas clásicas personas que te envían una invitación para que asistas a su casa. Y la típica invitación dice... Hola, busco novia. Solo mujeres de 15 para abajo. Y te quedas así como... ¿En un juego de niños decir eso? Imagínense. O sea, si eso pasó primero en MepCity. Eso nadie lo niega. De que pasó ahí en MepCity y sigue pasando. Pero ya de que esté volviendo a Adobe un poco más... Pues más comúnmente. E incluso a otros juegos como Sobrevivir el Asesino. Incluso Sobrevivir el Asesino también ya tiene ese tipo de jugadores. Y pues muchos me están diciendo... Y Mr. Bunny ya... Ah, no vale la pena jugar a Adobe. Pero aunque no valga la pena jugarlo... Sigue siendo el juego número uno. Y claro que sí. Se vienen actualizaciones increíbles. ¿Como cuál es Mr. Bunny? Como el huevo de dinosaurio. El nuevo sistema de trade. La nueva música que pues ya hemos estado esperando por un buen tiempo. Yo creo que la nueva música la van a sacar... No sé, vamos a hacer una estimación como en... ¿Qué será? Como en septiembre, yo creo. Yo creo que más o menos como a principios de agosto... Van a sacar el famoso huevo de dinosaurio que hemos estado esperando. Yo creo. Esa es la estimación de Mr. Bunny. Que más o menos en agosto estén sacando este huevo. Sería un buen momento así como para volver a la escuela y todo. Esperemos que la pandemia ya termine pronto. Sería como una buena adicción, ¿no? Así como de llegar a la escuela y decir... ¡Ay, deja cuido mi T-Rex! ¡Deja cuido mi T-Rex! Y pues ya. Eso estaría chistoso. Estaría chistoso que metieran esa mascota en agosto. O otros descuentos de verano como el año pasado. No sé. Estaría... Estaría chistoso ver... Una actualización buena. Porque pues el Kitsune... El Kitsune no cuenta. Pongámoslo así en la mesa. El Kitsune no cuenta. El Kitsune nunca contó. Porque pues nadie lo pidió. Nadie lo pidió. En mi video ya habrán visto de que pues nadie pidió a esa rata agachada con... Con siete colas o... ¿Cuántas? Que además ni están bien. No, no, no. Furo... ¡Uy! ¿Y no vieron el escándalo? ¿Vieron el escándalo de que supuestamente comprabas mascotas en Adobe y nunca te llegaban? ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! Los de Adobe se asustaron. ¡Ah! Ahora sí ya le ponen empeño a su sistema. Ahora sí. Porque ya estamos cerca del tercer aniversario. Vamos a darle a estas personas sus mascotas que compraron con sus Robux. Pero por un error de nosotros nunca les llegaron esas mascotas. Y supuestamente van a ser reembolsos. Supuestamente. Vamos a ver qué pasa en estos días. Porque allá aún hay muchas personas que no recibieron su Kitsune al momento de comprarlo. Un increíble bug. Que muchos me dijeron. ¡Oye, Mr. Bunny! ¿Tú cómo conseguiste el Kitsune? Porque ya... A mí yo lo compré y no me llegó. Fue un error masivo que estuvo aquí en Adobe. Que pues esperemos puedan solucionar tan siquiera aquí en el juego. Antes de continuar, no te olvides de comentar aquí abajo cuál fue tu mejor momento aquí en Adobe. ¿Cuál es la mejor amistad que has conocido? ¿Y cuál es tu mascota favorita actualmente? No te olvides de comentarlo aquí abajo. Así que vamos a continuar. Pero bueno, lejos de todo lo malo que Adobe tiene actualmente, debemos de decir que hay miles y miles, quizás cientos de miles de personas que juegan este juego por la nostalgia. Aunque no lo crean, este juego es muy nostálgico para muchas personas, tanto así como trabaja en una pizzería, Map City, Jailbreak, Natural Disaster, entre otros juegos famosos y nostálgicos aquí en todo Roblox. Muchas personas lo juegan porque les recuerda cuando conocieron aquí a su mejor amigo. Les recuerda cuando tuvieron su primera pet. Vamos a sacar nuestra primera pet. A ver, vamos a sacar. ¿Cuál fue mi primera pet? ¡Ay! Ya no me acuerdo cuál. Fue el porro azul. Sí, sí, sí. Fue el porro azul, pero lo hice... ¿Cómo se llama? Lo hice en neón. ¿Es este? A ver. Sí, sí, sí. Es este. El pistas de blue. Yo lo recuerdo. ¡Ay! Muchas personas juegan este juego más por la nostalgia que por las actualizaciones. De hecho, ahí en la página de Twitter les encanta así como promocionarse a sí mismos como... Somos el juego número uno de todo Roblox. Por si quieres unirte a nuestro juego y contar en este millón de jugadores. No sé si han visto alguna publicación ahí en Twitter. A ver, les voy a mostrar una. Les voy a mostrar una. Esta que tenemos aquí que dice... Bueno, llegamos al millón otra vez. Así que... ¿Qué esperas para ir al juego número uno de Roblox? O sea, casi no se nota la autopropaganda. Pero me están diciendo... Oye, Mr. Bunny, pero pues es que es su juego, ¿no? Pues tienen que promocionarlo. Pues sí, pero pues... O sea... ¿Quién les preguntó? ¡Ay! ¿Cuántos millones tienen jugando? Uno, ¿verdad? ¡Ay! Hicieron 400 mil menos que la actualización de ropa. ¡Híjole! Entonces no estuvo buena la actualización. O sea, ¿quién les preguntó esas cifras? Díganme. A ver, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Quién les preguntó? ¿Llegaron al millón? ¿Sí o no? Ah, no. Pues no llegaron al millón. No, no es una buena actualización. Pero bueno, los de Adobe yo no sé cómo piensan, pero... Pero bueno. Ahora vayamos con otro tema importante. Las actualizaciones que no han sacado. ¡Híjole, Adobe! ¿Pensabas que te ibas a salvar? No, en tu cumpleaños no te salvas de nada. La caja registradora. ¿Cuánto llevamos con la caja registradora que no se vuelve a activar? Y no se vuelve a activar. Y también me estarán diciendo aquí en los comentarios. Mr. Bunny, pero es que no la han activado porque están haciendo un nuevo sistema de trade. ¿Quién sabe qué? ¿Qué, Mr. Bunny? Amigos, ¿ya cuántos meses llevamos? O sea, sí se la pasan, pues... Los meses programando una mísera mascota que además ni te entregaban. Que, ¡ay! Ya ni voy a entrar a esa tienda. Ya ni voy a entrar a esa tienda nada más por el coraje. Que le tengo aquí a los de Adobe. Porque, o sea, ¿cuántos meses haciendo una mísera mascota de 300 robots? Que luego va a costar 600 y que ya nadie va a querer. Y no pueden arreglar un sistema mísero de trades. Para añadir ahí la opción de, ¿cuántos bugs quieres dar? ¿Cuántos esto? ¿Cuánto aquello? Porque eso es lo que se estima que vaya a salir en esta actualización. Por fin el trade con dinero. Eso es lo que se estima. No vayan a decir, oye, Mr. Bunny, dijiste que iban a añadir el trade con dinero. No lo añadieron. Bueno, es que los de Adobe yo no sé en qué piensan. Porque ellos mismos saben. Como yo les he dicho muchas veces. Ellos mismos saben. Que en su juego estrella. Hay miles de estafas cada día. No saben cuántos mensajes les llega al Team Adopt Me. De, me estafaron, me estafaron, me estafaron, me estafaron. Y a lo mejor también me estarán diciendo, a mí Mr. Bunny. Pero es que no todos son de estafas. A lo mejor son niños que se quieren pasar de listos. Y este, ¿cómo se llama? Y sacar algo de provecho. Bueno, a lo mejor. En eso sí tienen razón. Pero. Hay gente posteando en grupos. De que mandó sus capturas al Team Adopt Me. Y no hacen nada. No hacen nada. O sea, yo no. A ver. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Cuántos meses? Y no han hecho algo productivo. Un kitsune no cuenta. Un kitsune no cuenta. Y me están diciendo también. Oye, no. Pues es que están haciendo el huevo de dinosaurio. ¿Cuántas mascotas van a venir? Esperemos que con esa actualización. Lleguen al millón seiscientos mil. Que tanto están esperando. Porque ellos pensaron. Que con esta actualización del kitsune. Iban a llegar. Pero apenas llegaron a un millón. Como cincuenta mil. Un millón cincuenta mil. Más o menos. No recuerdo muy bien la cifra. Pero no llegaron al millón. Y tantos como la actualización de ropa. Que recordarán esta actualización. Ha sido la más famosa aquí en el juego. Y pues. Muchos están al pendiente. De que el huevo de dinosaurio. Por lo menos. Cumpla con las expectativas. Que Adobe ha dado. Pero bueno. Fuera de tanto. Así relajo. Que este juego nos ha dado. ¿Qué más se viene? ¿Qué más se viene? Después de todo esto. Del huevo de dinosaurio. Del nuevo soundtrack. De todo esto. ¿Qué se viene después? Se viene la famosa actualización. De Halloween. Y estoy seguro. Totalmente seguro. Y ustedes me van a dar la razón. De que cuando Adobe llegue. A Halloween. De este año. Damas y caballeros. Yo les garantizo. Se los garantizo. Va a superar los dos millones de jugadores. Se los prometo. Va a superar los dos millones de jugadores. Aquí conectados. Se los garantizo. En una actualización de ropa. Que más o menos. Como la mitad de todo. El fandom de Adobe. Había pedido. Juntaron un millón seiscientos mil. Imagínense. O sea. Los ítems más caros. Si ustedes son observadores. Son los de Halloween. Este dragón. El candy cannon. La escoba. Cosas que ustedes quizás. Están buscando. Actualmente aquí. En el juego. Por ejemplo. Esta escoba. Este candy cannon. Los ítems más caros. Siempre. 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 Van a ser los de Halloween. ¿Por qué Mr. Bunny? Porque son exclusivos. Los de Halloween de dos mil diecisiete. Ya no están. Los de dos mil dieciocho. Ya no están. Los de dos mil diecinueve. Tampoco están. Y estoy seguro. De que se están. Enfocando. En traer. El mejor contenido. En esas fechas. Aquí. En Adobe. Pero ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que Adobe. Algún día. Llega a los dos millones. De jugadores conectados. ¿Te gustaría tener un saludo aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo. Hashtag Team Bunny. Para tener tu saludo en el próximo video. Vamos a mandarle un saludo a... Deku Fanfix. Sammy348YT. Emi Rivera. Mi amigo Cris. Juan Martínez. José Manuel Vela. Hiper Sonic 515 Pro. Kawai Bu. Cristian García. Mi Mundo. José Kun. Víctor Gómez. Halo C Pro 34. Byron 2011 YouTube. Leslie Michelle. Frank Mesa. Y por último. A mi amigo Aaron Castañeda. ¿Te gustaría apoyarme donando Robux? Ahora puedes hacerlo. Uniéndote a mi grupo de Roblox. Y visitando mi tienda. Podrás adquirir esta camisa del donador oficial. ¿Qué esperas a ir por tu camisa de donador? Mi tienda de ropa de Roblox. Ha estado creciendo en estos días. ¿Qué esperas a ir por tu ropa de Mr. Bunny? No te olvides de activar la campana de notificaciones. Para estar atento a los próximos videos del canal. No olvides visitar mis redes sociales. Tales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Aquí abajo te dejo los respectivos links. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!